Para el fiscal de San Jerónimo de Cualimán, en días 30 de septiembre, allá nos vemos carnales de carnales, se llama el Abandonao, la música de los éxitos. ¡Se llama el Abandonao! ¡Es imposible que tú me olvidaste de mí, pero luego de ti no tú quieras sufrir! La niña que lleva grabado tu nombre, salga de su corazón, tu nombre y su amor, y yo te veo que hay una desesperación, y yo pobre tan sordo, madrino, armario, tiburón, No trabajé a poner el pecado, subir, nada y maneras la nubia de mí existir, no me a mí este cuero que vas a matar, La vida sin tus besos nunca será igual Hay amor, te rego por favor Para nada será igual, quédate en el aire Hay amor, algo que te buscó Que no me hagas más llorar Cuando con tu cara a el nesel Meuthálico Para el paso La una cara a la gozada en la banda Tiene maízxta Cázquez O con los rú Gab nosotros cipela Las clases Sólo c literature Se baila milicanas al alto, al alto americano, la familia Valencia, Flores, Manuel y Ángeles, ahora la familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. La familia Cuacito, Flores, Elizabeth, Lula, hasta la fea americana. No te falle el corazón, me compre, te lo digo ya. ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Continuamos adelante! ¡Continuamos adelante!